Hoy en la sección de arquitectura nuestro experto nos enseñará cómo decorar tus maquetas mentales. Esto es... Hola que tal chicos, como están? Bienvenidos sean todos ustedes a este canal. Esto es Manu Vlogs y bueno la verdad es que estoy muy contento de estar con todos ustedes y pues más contento de que ustedes estén tomando el tiempo de ver este canal, estos videos o este primer video que espero que sea el primero de muchos videos. Espero que todo el contenido que esté subiendo semana a semana sea de su agrado y bueno pues vamos a empezar. ¿Por qué les cuento? Que hace un par de semanas tuve la oportunidad de conocer un país maravilloso y que me dejó con la boca abierta. Tuve la oportunidad de ir al Perú. Así es, la tierra de los Inca, la tierra de las llamas, la tierra de las alpacas y la tierra de los cuyos. Así es y hablando de estos últimos, hay un aspecto muy curioso que seguramente ustedes ya conocen y si no sabían yo se los digo. En Perú, así como nosotros consumimos la carne de res o el pollo, allá se comen a los cuyos. Esta criaturita tan tierna, orejona, peluda, que de seguro muchos de ustedes tienen de mascotas en sus casas, pues en Perú lo utilizan como un alimento. Así como acá en Monterrey comemos cabrito, pues ellos allá comen cuyo. ¿Y qué creen? Tuve la oportunidad de probarlo. Y en el video del día de hoy, les tengo la recopilación de las historias que subí a mi Instagram cuando fui a probar este alimento exótico. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ver estas historias y ahorita regresamos y comentamos. Cuando vienes a Perú, tienes que hacer muchas cosas obligadas, como tomar mucha agua, tomar mate de coca, masticar hoja de coca y conocer muchas reglas y cosas que te pueden servir para que no vayas a tener mal de altura. Otra de las cosas obligadas al venir al Perú y al visitar Cusco es probar el cuy y la alpaca. La alpaca ya la probé en la hora de la comida y ahorita voy a probar el cuy. Vean, amigos, cuy al horno, que es eso que ven ustedes ahí, que allá en México, en Monterrey, lo conocemos como cuyo y que muchos han de tener de mascotas y que muchos sé que me van a odiar porque son protectores de los animales. Pues yo me voy a comer uno. A ver, aquí mi amiga ya probó el cuyo. ¿Te gustó o no te gustó? No. ¿No? ¿Por qué? Su sabor es diferente. ¿Pero qué sabor te dio? No sé. No me gustó. Nada. No me gustó. ¿A ti, Leo, si te gustó o no? ¿A qué te supo? Tiene un sabor como entre pollo y barbacoa, güey, no sé, muy contentado, pero está bueno. La carne está suave y es que no volveré a comer. Muy bien. Ok, llegó el momento de la verdad. La recomendación es comerlo con la mano. Aquí está. Ya cortado porque lo voy a compartir con mi mejor amiga en todo el mundo. Hola, crush. Hola, crush. Hola. Dinos tus impresiones. Yo no quiero, pero nada más estamos aquí. Ya estamos aquí. Hay que resolver la vida. Ay, no. Ni modo. Qué rico. Vamos a ver. No sé ni por dónde empiezas. Por las piernas. A ver, vamos a ver. ¿Vas a querer pollito? ¿Vas a querer pollito? ¿Vas a querer pollito? Para separarte las piernitas. Ok, ya, basta. A ver, ¿qué parte voy a agarrar? Dios santo. Ay, Dios mío. Dios mío, ya lo quiero. A ver. ¿Ya lo probaste? No. ¿Cuál agarraste tú? Claro que sí. No. Para que te lo niegas. Para que te hagas esa mía. Porque lo estás pegando. Ok, aquí está. Es como una piernita. Y todo bien, ¿no? Ay, güey. Siente la presión. ¿Quién agarraste? Ah. Ok, ya nos vamos a agarrar un pedacito. Es un morro relleno capeado. Te agarran este. La verdad es que no sabe mal. No sabe. Prueba superada, así es. No sabe nada mal. La piel sabe como a la del pollo. Me supo a pollo loco. Les juro que me supo a pollo loco la piel. Bueno, en fin. Provechito, familia. Ándale. No, pero es el paisaje. No. Pues les debo confesar que no todo fue miel sobre hojuelas. Ni tanta risa ya al final. Después de probar el cuyo. Porque la verdad es que éramos muchos. Éramos como alrededor de 26 personas las que íbamos en el mismo tour. Como los meseros se tardaron mucho en atendernos a todos. A mí y a mi amiga Casandra, el cuyo nos llegó ya hasta el final. Entonces durante todo ese proceso me tocó escuchar las opiniones de todos los que ya lo habían probado. Entonces había opiniones encontradas por todos lados. Antes de que llegara nuestro plato, ya estábamos escuchando la información de que, oye, es que a mí me supo a pollo. Y luego por otro lado, ¿sabes qué? No, es que a mí no me gustó nada. Sabe como a cabrito o a cordero. Y luego otros de que, no, está súper rico, sabe súper condimentado y tiene mucho sabor. Y ya como yo tenía toda esa información aquí en la cabeza, cuando me dijeron el platillo ya tenía el estómago total y completamente revuelto. Entonces ya mi cara era de que lo pruebo, no lo pruebo, demonio. ¿Por qué no pedí otra cosa? Y lo peor, muchachos, lo peor del caso es que en este viaje, la verdad es que económicamente andaba muy mal. Traía muy poco dinero y para ese día ya nada más me quedaba lo que me iba a gastar en la cena, en el cuyo, y para comprar ciertas cositas. Y aparte, pues me quedaban alrededor como de unos, pues como 50 o 60 soles, más o menos, como 80 soles más o menos me quedaban. Para el día siguiente que íbamos a hacer los recorridos que estaban, pues, agendados durante este tour. Entonces yo estaba como que demonios, ahora me lo tengo que comer porque, pues, pues qué, o sea, ya no tengo dinero, ya no puedo pedir otra cosa. Si pido otra cosa, voy a deshacer el presupuesto que tenía para los siguientes días. Pero bueno, en fin, llegué el platillo. El platillo, este, era compartido, lo iba a compartir con mi amiga Cassandra. Y antes de eso nos habíamos comido una crema de elote, que la verdad no estaba tan buena. Entonces, súmale, que ya traía el estómago revuelto por toda la información de mis compañeros. La sopa o la crema, que no estaba tan rica, yo ya quería volver el estómago antes de probarlo. Ya cuando nos sirvieron el platillo cortado, ya, ya, no, yo ya quería salir corriendo de ahí, ya no quería probarlo. Pero bueno, dije, tengo que hacer las historias, tengo que hacer el video y no me puedo ir a México sin antes probar el cuyo. Así es que, bueno, lo probé, me supo apoyo loco, como ustedes ya, ya este, ya lo vieron. Y, este, la verdad es que no, 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 la verdad es que no nos lo terminamos. Quedó mucho cuyo en el plato. Y esto fue porque, sí, la piel sabe rica, hay partes de carne del cuyo que también saben ricas. Pero hay partes que es piel, carne, grasita y carne. Entonces, la grasa del cuyo, ay, disculpenme amigos de Perú, los que lo consumen, pero la verdad es que es asquerosa, asquerosa. Hubo partes que tuve que escupir en servilletas porque no, de plano, no, no, no las pude comer. Pero bueno, al final de cuentas, son experiencias y cuando uno viaja, pues a eso va, a conocer, a probar, este, a, va uno a conocer, pues, las, las partes bellas del lugar al que vas. Este, vas a probar sus sabores, a comer como come su gente y fue una experiencia maravillosa. Les debo de confesar otra cosa, la verdad es que me quedó un remordimiento horrible después de, después de probar el cuyo, este, pues porque no es un animal que nosotros consumamos. O sea, no es un animal, es un animal que yo, en lo personal, desde hace mucho tiempo habría, o había querido tener como mascota. Este, y pues bueno, este, no pude más con la culpa e hice esto. Pues no sé ustedes, pero yo extraño tanto la gastronomía del Perú, que fui a la jungla de Timo por la cena. ¿Qué tal? Kentucky Fried Cuyo. Bueno, pues aquí está, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está, miren, ahí se ve muy bien, así. Ahí. Miren, les presento a Cholita. Ella es Cholita, ella es un cuyo no comestible, que adopté por el remordimiento que me dio, este, comerme ese, ese cuyo allá en Perú. Tranquila, tranquila. Nada más que hay un problema, Cholita tiene como que delirio de persecución, porque todavía no se acostumbra a mí. Ya, ya va para casi dos semanas de tenerla aquí conmigo. Este, y no se acostumbra, o sea, tiene una jaula, y cuando me ve, corre por toda la jaula. Este, toda preocupada, porque, pues me tiene miedo todavía. Este, y es un show para darle de comer y todo, pero la verdad es que un amigo dice que, que, que a lo mejor presiente que yo ya me comí uno, y se me hace que cree que también me la quiero comer a ella. Ya, por eso, se agarra, corre y corre la desgraciada por todo el, por toda la jaula tranquila. Ya te voy a dejar a tu jaula, ya, tranquila, tranquila. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No se pierdan los próximos videos. Les tengo preparado uno de lo que hice día a día en Perú, y otro especial de Machu Picchu y la montaña de siete colores, que espero que les gusten mucho. Este, y bueno, pues no se olviden de suscribirse a este canal, darle like al video, y también darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Esto es todo por el día de hoy, yo me despido, y nos vemos en la próxima. Despídete, diles, adiós, adiós, diles, bye, bye, suscríbanse, suscríbanse al canal, perros. ¡Gracias!